Hola, bienvenidos a Abran Cocinacón. Hoy tenemos con nosotros a una actriz polifacética, que no solamente actúa en televisión o teatros, sino que además hace muchísimas cosas. Hoy la vamos a conocer. Hola Nerea, ¿qué tal? Hola Ana, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme, estoy encantadísima de estar en vuestra cocina. Pues nosotros encantados de estar aquí en la tienda Ego, ya sabéis que habitualmente estamos aquí cocinando, y hoy Nerea nos va a cocinar, ¿el qué? Un postre maravilloso, bueno, tan maravilloso como sencillo, un pastel vasco. Bien, ahora nos dices los ingredientes, pero creo que tenemos que precalentar el horno. Sí, sí, porque claro, mira, es que se hace tan rápido la receta, que tarda más en calentar el horno que en hacer la masa que vamos a preparar, para luego emplatar, entonces a 200 graditos vamos a poner. Ponlo tú, porque es tu cocina y tú controlas más que yo. No te preocupes. Lo vamos a poner arriba y abajo a 200 grados menos. ¡Qué fácil, hija! Ahora, por favor, si nos dices los ingredientes de la receta... Vamos a por los ingredientes. Muy bien. Bueno, ingredientes sencillos que todo el mundo va a tener en su casa, que es lo más importante. Vamos a tener mantequilla o margarina, 75 gramos, azúcar, 110 gramitos, 2 huevos, 65 gramos de harina y 310 de leche. Si ponemos un poquito más, un poquito menos, tampoco pasa nada. Es un poco una aproximación para poder hacer esta receta de pastel vasco. Muy bien, pues nos ponemos a ello. Vamos a empezar. Venga, vacamos. Bueno, solo necesitamos una batidora. Pues ya tenemos aquí la batidora, donde vamos a mezclar todos los ingredientes. Todos los ingredientes. Y para la harina, vamos a tamizarla. Hola, botoncito. A ver. Ahí la ha dado. Coger un bol. Le metemos, ponemos un poquito de mantequilla para que no se nos pegue. Pues mira, aquí solamente nos falta echar la mezcla. Y ahora solo falta meterla al horno y esperar. Le saco un poquito esto. Uy, esto ya está a punto de caramelo. Bueno, Nere, aquí tenemos nuestro pastel vasco particular. Nos hemos puesto unos trocitos para probarlo. El otro va a repetir si sale bueno, si no, no. Sí, sí. La verdad es que tiene un color y un acabado estupendo. Vale, y ahora lo vamos a probar. Vamos a probar. Y bueno, simplemente darte las gracias por haber estado hoy aquí con nosotros y habernos hecho esta receta tan rica. Un placer. Y bueno, pues que te podemos ver en el Teatro Alcalá. Esto, en Nueva Alcalá. En miércoles a domingo, ahí estaremos con la obra espacio. En Navidades a tope, en la que te podemos ver. Y además, bueno. Si estaremos a tope también con Mainerea. O sea que Navidades es una época maravillosa para todo. Exacto. Entonces ahí te podemos ir a ver. También. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias. A la Tinería. Un placer. Nos vemos. Bueno, hasta la próxima, chicos. ¿Vamos a probar? Sí, sí, sí. Ahí, ahí. Vamos, vamos. Tú primera. No sé si acaso.